Y eso que las cosas no son como ahora, antes era más suave. ¿Antes era más suave? Sí, antes era más suave. ¿En qué sentido era más suave? Pero antes enamorar una muchachita era un poco difícil. Era un poco difícil, dentro de la iglesia. No, hombre. Dentro de la iglesia. Ahora te quieren enamorar a ti. ¡No! ¿Por qué los predicadores y los evangelistas no se congregan? Y no se sienta aludido con lo que es guay, sí. Pero, ¿qué es lo que le pasa a los predicadores de hoy en día? Que, qué sé yo, parecen de embuceros, pero sumen más prendas y cuestiones que una palabra sólida de Dios. Espera, te has de responder. No, 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 no. Porque, pastor, ¿por qué ya los evangelistas se están cambiando para profetas? Si Dios te llamó para ser evangelista, ¿por qué ahora que estás de moda ser profeta, ya te quieres ser profeta? Pastor, es cierto que mientras más Dios te usa, después de la predicación, más fuerte es la tentación. Bueno, solté una bomba, te digo. Exacto. Picante, pero edificante de show. El show más picante, pero edificante del planeta. Hoy con nosotros, un gran amigo, un hermano, pastor, ministro, predicador del mundo, de las naciones, desde la isla del encanto para el mundo, con nosotros, el pastor, Carlos Flores. No, para mí es un privilegio, la verdad. Usted se ve como bien, como que no hay batalla. Para mí. Dicen que el dinero no es agua, pero limpia. Limpia. Dios mío, ¿qué es esto, padre amado? Pastor, usted sabe que quise que usted viniera aquí. Comenzamos haciendo un contenido bien para los jóvenes, bien para los solteros. Todavía lo hacemos, no lo dejamos de hacer. Pero un contenido enfocado en las necesidades de los solteros. Y poquito a poquito, nos hemos ido enfocando más en las necesidades de la comunidad cristiana en sentido general. Los solteros, los cristianos en general. ¿Verdad que sí? Y yo lo traje aquí porque yo me siento indignado, como dice el líder. Yo me siento indignado porque yo en los últimos años, podríamos decir los últimos, ¿qué? Los últimos 10 años, el ministerio evangelístico itinerante, ¿verdad? Que es el ministro que predica, que lo invitan a predicar y va a los lugares. Pues ese ministerio ha dejado muchas cosas de que hablar. Y yo sé que usted vivió mucho tiempo como ministro itinerante. Hizo un trabajo tremendo, un trabajo ejemplar. Y por eso a mí me gustaría hacerle un par de preguntas. ¿Ustedes soportan? No, estamos listos. Antes de todo, ¿cómo está la iglesia? ¿Tiene un tiempo ya que está pastoreando? Sí, gracias al Señor. Ya tenemos tres años aquí en la República Dominicana, con Nación de Fe, República Dominicana. Tengo la bendición que tengo a mi esposa mano a mano en el ministerio. Tiedita, estoy caliente. Tiedita, yo la amo. Porque la agenda itinerante continúa. Y yo creo que con mayor fuerza. Gracias a Dios que haya sido Pilar, Columna. Incluso ya pronto, gracias al Señor, estaremos dando noticias. Nos estamos mudando de Plaza Central, donde hemos estado por casi tres años. A donde vamos a tener ya nuestra propia casa. Gracias al Señor. Excelente, excelente. Qué bendición, qué bueno. Pastor, vamos al mambo. Vamos a darle. Pastor, la primera pregunta es la siguiente. Yo he hecho diversos comentarios. Hay algo en lo que yo mismo también, en parte, yo he fallado. Cuando estoy full en el ministerio itinerante, llegó un momento en mi vida donde yo estaba saliendo del país dos y tres veces al mes. Y cuando uno sale del país a predicar, lo que más uno hace es ir a congregaciones, a iglesias. Entonces, cuando tú llegas a tu país, se te hace difícil congregar. ¿Por qué los predicadores y los evangelistas no se congregan? Bueno, si empezamos así, no me imagino cómo vamos a terminar. Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia. Ajá. Y lamentablemente, el fruto de esa experiencia, muchos ya han tenido la repercusión de la misma. ¿Cuál es la repercusión? Desviación del ministerio. Nos desenfocamos porque no tenemos a alguien que nos pueda dar corrección, no tenemos a alguien que nos pueda aconsejar, no tenemos a alguien que posiblemente pueda, en un momento dado, de ver una debilidad, formarnos. Sí. Porque tenemos un ministerio itinerante. Y ahí se escuchan las voces que lamentablemente están tanto afectando el ministerio hoy por hoy. ¿Cuáles son esas voces? ¿Cuáles son esas voces? La falta de protocolo, la falta de carácter, las debilidades expuestas. Ajá. Porque si tú no perseveras, tú no recibes. Ok. Y no puedo juzgar porque todo el que no persevera no se guarda en Dios, cada cual tiene su manera personalizada de tener intimidad con el Padre. Sí. Pero no es lo mismo tú buscar a Dios en el secreto solo, sin alguien, un mentor, un pastor, un padre, que te pueda corregir, que te pueda aconsejar. Sí. Que te pueda decir, mira, yo cometí estos errores, evítalos, o si está habiendo alguna desviación, pues pueda entrar a tiempo. Yo tuve un ministerio itinerante sin, prácticamente sin dirección, por casi 12 años de mi vida. Sí. ¿Por qué sin dirección? Nosotros comenzamos, imagínate, con Cristo Misionera en Nueva York. Y siempre amamos las calles. Cuando comenzó el boom, que comenzamos a cerrar calles en diferentes sectores de la ciudad de Nueva York, y hacíamos un evento que se llamaba Juventud Extrema, y cerrábamos el Parque San Maris Parque. La primera vez que se nos llenó el parque, no tan solo se llenó el parque, también se me llenó el ego. ¡Mmm! En aquel tiempo, pues, hay una emisora muy conocida en el Estado, comenzamos a tener programas, salíamos en enlaces juveniles, y ya yo entendía que ya yo no necesitaba de mi casa, ya yo entendía que yo no necesitaba perseverar, yo entendía que yo tenía una agenda muy fuerte, y con ella vinieron mis problemas. Lamentablemente, joven soltero, sin madurez o sin el dominio que hoy puedo tener, y eso que las cosas no son como ahora, antes era más suave. ¿Antes era más suave? ¿En qué sentido era más suave, Patron? Antes, sin que se ofendan las jóvenes que nos están viendo, y la juventud que está conectada, pero antes enamorar a una muchachita era un poco difícil. ¡Irán! Era un poco difícil, dentro de la iglesia. ¡No! Dentro de la iglesia. Ahora te quieren enamorar a ti. ¡No, Patron! Entonces, eso trajo una desviación en el ministerio, el cual, pues, yo no tengo temor en hablarlo, porque son cosas que yo sé que el padre perdonó, que el padre trabajó, sé que en su misericordia... Pero entonces, ¿y cómo así? Las mujeres de ahora están enamorando a los siervos. Bueno, yo... ¿Y por qué a mí no me enamoran, entonces, Patron? Yo estoy soltero. Feli, 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 Feli. No, yo estoy en batalla. Feli, Feli. Yo estoy loco porque me enamoren. Feli. No, y lamentablemente, al no tener a alguien, pues, cometí muchos errores. Cometí muchos errores que, pues, hoy, pues, son experiencias que me ayudaron a madurar. No es que justifique hacer un mal para estar en un bien, pero pude haberlos evitado. Usted dijo al principio un asunto sobre las fallas de carácter, ¿verdad?, entre los predicadores, que son fruto de no congregarse y de vivir una vida como de que ya yo tengo todo bajo control. No, yo tengo la unción, yo tengo todo bajo control. Yo no necesito de que ir a buscar para la iglesia, porque yo tengo todo bajo control. Dios me usa, ¿te entiendes? Pero, ¿por qué se hace tan difícil? Yo entiendo todo, pero, ¿por qué se hace tan difícil que un predicador exponga ciertas fallas de carácter? Es como que no se tolera que un hombre de Dios tenga fallas en su carácter. Como si Dios no, como que los pastores ya están litos. Y tan epas servían a los que no están litos todavía. No es así, entiendo yo. Y los predicadores. Lamentablemente, una de las cosas que nosotros hablamos constantemente en la casa es que todos tenemos imperfecciones. Conste, nosotros servimos a Dios por nuestras imperfecciones. Todos tenemos un 5%, aunque sea, que no le hemos entregado a Dios. Y aunque el tradicional no lo quiera aceptar, ese 5% es el que nos hace reconocer. Porque cuando menos lo pensamos, cuando menos lo entendemos, estamos envueltos en ese 5%. Ese 5% nos hace reconocer. Pero cuando hablo del carácter, cosas que pueden ser simples dentro del ministerio. Sentarse en una mesa y saber alimentarse frente a los invitados. Claro, claro. Tener una conducta adecuada cuando tú estás hospedado en algún lugar. Eso le iba, porque a eso iba. A eso iba. A mí me ha tocado hospedarme en lugares. Y a mí me duele cuando los pastores me dicen, hospedé a fulano de tal. Y me dice un nombre de gente que yo ni conozco, porque son muchos. Hay predicadores que no predican en este país, nada más predican. O por cuidarnos, que algunos son amigos nuestros. No, 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 de amigos míos no he escuchado nada. O pedí a fulanito y me estaba enamorando mi esposa. Ni madre. Entonces, yo entiendo que ese tipo de cosas lacera mucho la imagen de los predicadores o de los ministerios itinerantes. A tal punto de que ya hay congregaciones que tienen cierto posicionamiento que no invitan predicadores, nada más invitan a sus amigos, a los conocidos cerca. Y a la gente que conoce su caminar. Exacto. Entonces, nosotros, los predicadores itinerantes, lamentablemente, muchos me están viendo en este momento, nos preocupamos más en ser usados. Nos preocupamos en que Dios nos use, en que tire cuatro personas al piso, en que tres salgan liberados, cinco hablen lengua. Pero no nos preocupamos en nuestro estilo de vida, cómo nos presentamos. Ay, Padre amado. Quienes somos fuera de la plataforma, fuera de la unción. Sí. En nuestro manejo, porque nosotros no somos superman. Exacto. Nosotros tenemos una vida natural y cuando salimos de la plataforma, vamos a tener nuestros deseos de un ser humano, aunque arriba seamos un mundo superior, abajo. Es cierto, Pastor, es cierto que mientras más Dios te usa, después de la predicación, más fuerte la tentación. Sí. Como cabrón, realmente, como un fuego. Es que hay un grave error, y a las jovencitas que nos están viendo, ya que es picante, hay un grave error entre muchas mujeres solteras, no tan solo jóvenes, mujeres que se divorciaron y están solteras y están solteras, en creer que su hombre es el ungido que predica en el altar. Padre amado. Y se enamoran del ungido porque entienden que el ungido va a ser un buen esposo. Ajá. Y a lo mejor no se fijan en el que está barriendo la iglesia, o el que posiblemente no tiene un título en el altar, pero sí tiene el corazón para ser el marido perfecto. Es así, es así. Entonces, lamentablemente, las mujeres se ilusionan con el hombre de altar. Pero retomando, aquí nos mire, yo con mucho respeto, Feli, yo cometí muchos errores. Muchísimos errores en la vida. Y yo los veo a ustedes, e incluso me gocé la semana pasada en el evento que hizo nuestro amigo, y los felicité, los honré. ¿Por qué? Porque yo quise haber evitado muchas cosas que hoy, sabrá Dios, dónde estuviera. No estamos mal, no estamos mal. Claro. Pero a veces me acuesto en la cama y dije, guau, yo hubiese evitado esto. Guau. ¿Y por qué lo viví? Porque nunca me quise someter a nadie. Nunca quise sujetarme, estar en un lugar, estar en una casa. Y la verdad que el pegarme a un pastor, o como yo le conozco, un padre espiritual, transformó mi vida. O sea, transformó mi vida a tal magnitud que hoy el ministerio que he alcanzado en cinco años, no lo alcancé en 17, una vez pasada. Guau, impresionante, impresionante. Pastor, otra pregunta un poquito picante. Yo, bueno, aunque muchos no me consideran, yo soy un predicador también. Yo considero un predicador. Usted que tal vez conoce esa parte de mí, lo sabe, aunque mucha gente dice que no, porque yo hago chistes, porque tiene la mente limitada. El que piensa en escasez no entiende que, no entiende que tú puedes comer pan y huevo el mismo día. ¿Tú entiendes? Entiende que tú comes pan o comes huevo, una de las dos. Pero el de mente abundante sabe que tú puedes comer pan y huevo. Tú puedes ser rico y puedes ser serio. Así mismo es. O soy rico o soy serio. No, tú puedes ser la dos. Esa es su mentalidad de abundancia. Entonces, yo sé, yo estoy en el ambiente y tenemos muchos amigos en común y todo. Y no se sienta aludido con lo que es guay, sí, pero ¿qué es lo que le pasa a los predicadores de hoy en día? Que, qué sé yo, parecen de embucero. O sea, presumen, oiga bien, presumen más prendas y cuestiones que una palabra sólida de Dios. Espera, te atrepo. No, 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 porque usted está bien. No, usted está bien. Está bien, está ahí, está bien. Pero yo estoy viendo a muchos jóvenes que su prioridad es, no, necesito hacer una gira para comprarme una cadena. ¿Cómo así? O sea, no sé si usted me entiende. Sí. Háblenme de eso, por favor. Falta, falta de carácter. Falta de formación. Porque no estamos pensando en las necesidades futuras, sino en vender una imagen presente. Y la imagen que estamos vendiendo no es la imagen correcta. Yo en lo personal, aquí en el aeropuerto de República Dominicana me tuvieron tres horas. Porque el pasaporte está sumamente ponchado. Nuestros viajes son zonas rojas. Colombia, Honduras, Colombia, Honduras. Y medio tuvieron tres horas. Y me tuvieron un buen rato sentado. Cuando nos fueron a entrevistar, pues yo viajo cómodo. Yo viajo con mis tenis, mis chores, mi camisa. Y a qué usted se dedica. Dembo. Eso da dembo por celular. Yo soy pastor. Y literal, el coronel me miró y me dijo, pastor, un pastor muy bacano, me dijo el pastor. Y yo dije, escúchale. Porque mi esposa siempre me aconseja en esa hora. Guárdate cuando vayas a salir. Y ahí lo medité. Gracias a Dios que después se nos metió y nos dio con ministrar en el lugar. Y salimos bendecidos. Ayer me lo encontré en una reunión. Me lo encontré en unos hoteles aquí en la República. Y él se acordó de mí. Y me dio su número, lo tengo. Pero sí me di cuenta que me afectó. De ahí en adelante me cuido en mis salidas. Claro. Hablaba con unos amigos referente al tema. Sabemos que la vestimenta no hace el santo. Y que hay gente que viste como santo. Lo que yo cuestiono no es tanto el tema de la vestimenta. Pero yo cuestiono más como el exhibicionismo de cosas. ¿Me entiendes? Porque eso se conecta mucho con la idea materialista del mundo. Ese marxismo de que tú vales por lo que tú tienes. Por lo que posees. Exactamente. ¿Tú entiendes? Entonces, yo no puedo medir tu calidad de hombre de Dios. Ni tu calidad de hombre. Ni tu calidad de ser humano. Por el vehículo que tú manejas. Psicológicamente el poder de la persuasión. Tiene otro nombre también. Yo escuché un gran amigo decirme. Mientras sigas llegando a esa guaguita te van a bajar la ofrenda. Si llegas a una jipeta mejor, a lo mejor te la subes. Es la persuasión que se entra en la psicología humana que se está viviendo. Lamentablemente es una realidad. Es una realidad. Pero cada cual se maneja de acuerdo a lo que entiende y el público que quiere manejar. En nuestro caso, yo en lo personal, pues, aunque tengo 44 años de edad, a mí en realidad entendí, y te voy a abrir mi corazón, que era falta de identidad en mi vida. Era querer mostrar algo al mundo. Era querer, y gracias a que tengo una persona que me está formando, que no tengo que bajarle. ¿Cuál es la necesidad de estar subiendo platos de comida? ¿Cuál es la necesidad de querer exponer cada cosa que compras? Yo tenía ese defecto. Yo tenía ese defecto. Me acuerdo que una vez una persona me escribió incluso, y me dijo, tanta gente con hambre, y tú con esos zapatos que... Eso también es un disparate. Tú con esos zapatos que cuestan 1.500 dólares, solo porque exhibió un video. Y se me salió mi lado humano, se me salió mi lado humano, y le respondí. Y yo le dije, tantas cosas que hacer, y tú mirando mis videos para criticarme. Tampoco fue la respuesta correcta. Porque si nos vamos a la esencia del ministerio, Félix, que Dios nos ha dado, la verdad, hemos perdido mucho. Lamentablemente, creo, y yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude, ya que no sé si es que me estoy poniendo viejo, ya estoy pensando de una manera distinta. Pero tenemos que retomar ciertas cosas que hemos soltado del ministerio. La realidad del por qué somos ministros. La realidad del por qué Dios nos llamó, y a dónde van a llegar nuestras generaciones futuras. Hablando de esa realidad y de pensar en legado y en futuro, yo también cuestiono mucho el comportamiento ese de, que yo tal vez he sido un poquito cruel, al llamarle chiripero y joseadores, a las personas que tienen ese comportamiento. Que ellos quieren predicar de lunes a lunes, cueste lo que cueste. Pero su motivación no es las almas, el propósito. Porque cuando tú te, es que yo entiendo que nadie, por más, por más duro que tú seas, tú no puedes predicar de lunes a lunes. ¿En qué momento tú te vas a recargar para poder hablar algo sólido? O si está casado, dale el gustito a su esposa. ¿Cómo tú vas a atender a tu mujer predicando de lunes a lunes? ¿Tú entiendes? O sea, yo entiendo que si tú no tienes un tiempo para tú reflexionar y tú ves todo lo que tú estás haciendo y todo lo que tú estás diciendo, va a llegar un momento donde tú te vas a parar al altar, habla y parate. Mira, yo voy a decir algo que se va a escuchar crudo. Se va a escuchar crudo. Cuando abrí Nación de Fe, yo no quería cerrar mi agenda. Yo quería tener la iglesia y seguir siendo un predicador itinerario. Acuérdeme de decirle algo cuando se acabe el video. Y mi papá, el apóstol Rafael Mójica, se sentó al frente mío y literal me dijo, papito, tú tienes un ministerio por necesidad o por asignación? ¿Cómo por necesidad? Sí, porque si es por necesidad, vuelve al mundo y sigue vendiendo la droga que estaba vendiendo. ¿Qué? O sea, es la bendición de tener un padre. Me confrontó. O estudia para ser doctor, o ingeniero, y dedícate a eso. Porque si tienes el ministerio por necesidad, lo estás teniendo en la manera errada. Ahora, si lo haces por asignación, con la conducta, el corazón genuino, el valor correcto, el padre te recompensará por lo que hace. Claro. Y estamos viviendo eso, Feli. Mira, yo no critico, yo no juzgo, porque sé que hay muchos ministerios que han sido maltratados. Imagínate, tú que has viajado al mundo, llegar a un lugar y que de repente te hospeden en cualquier lugar, como si fueras nadie, o posiblemente te den, oh, gloria a Dios, Dios te usó. Claro. Y sé que muchos, por causa de eso, han tenido que tener sus honorarios. No lo juzgamos, eso no es pecado. Claro. Eso no está mal, eso no está mal, no es pecado. Pero en nuestro caso hemos querido guardarnos, aunque hemos sufrido muchas consecuencias por él. Pero la verdad, que he visto al padre recompensar por causa de la asignación. Yo voy a compartir esto, algo un poquito personal, creo que lo he dicho pocas veces. Yo recuerdo una vez cuando yo estaba predicando itinerantemente, fuertemente así, yo estaba un fin de semana en una ciudad, en un país, me trataron súper bien. Yo estaba en un hotel que se veía el mar de allá arribota. Una locura. El pastor me dijo, cualquier cosa, pida servicio a la habitación y dele para allá tranquilo. Yo a cada rato estaba llamando, pidiendo sándwich y disparate. Una locura. Un nivel de gloria terrible. El desayuno, cuando tú llegabas, un ascensor, eso se abría, se veía ese bufé, eso parecía de película. Una locura de película. Una cama, que yo nunca me acosté en una cama tan buena así. Nunca he vivido esa vida aquí en el barrio. Yo estaba viviendo en el barrio ahí en mi vivienda y no había vivido esa vida así. Me sentía muy bien. Me dieron una honra poderosa, una ofrenda buena. Y fue una bendición. Vengo para acá, para la realidad. El lunes vengo para mi realidad normal. Mi barrio, mi batalla, en mi vivienda se iba a la luz todos los días. Mi guerra. Y el jueves volví a salir. Y vuelvo a salir el jueves. Y cuando llego al lugar donde fui, no era un lugar cómodo. No era lo mismo. No, no era lo mismo. Era un lugar bien incómodo. Los hermanos no tenían tantas posibilidades como de atendernos como al otro nivel. Y mi mente cometió el error. Es normal, pero cometió el error de comenzar a comparar. Y yo me estaba sintiendo deshonrado, aunque no me estaban deshonrando. Pero ya había... Exacto, era el contraste. Y llegó a mí una palabra fuertísima. Dios me reprendió fuertemente. Antes de yo subirme a administrar. Porque yo estaba medio incómodo. Sentía que me estaban deshonrando, pero no me estaban deshonrando. Me acordó a Pablo, escribiendo desde la cárcel. Desde la cárcel. Diciéndole a Timoteo, yo estoy preso aquí. Pero la palabra no está presa. Él está diciendo, hey, yo no estoy cómodo. Atáme en grifo, porque es algo fuerte. Yo no estoy cómodo. Yo tengo grillos en los pies. Yo estoy comiendo porquería aquí. Pero aquí yo te estoy escribiendo una carta inspirado por el Espíritu Santo. Porque aunque yo no me sienta cómodo, la palabra siempre tiene que cumplir su propósito. Y muchas veces nosotros no nos sentimos cómodos en un lugar. Y limitamos la palabra que vamos a entregar porque no nos sentimos cómodos. Decimos, no, a esta gente vamos a soltarle Juan 3.16. A los otros vamos a soltarle el par de códigos profundos del Himalaya, de los hebreos, ¿me entiendes? Y cometemos ese error de subestimar a la audiencia que Dios nos dé el privilegio de administrarle la palabra. Y eso a mí me impactó bastante. ¿Usted tiene que decir algo de lo que acabo de decir o puedo hacer otra pregunta? No, no, suelta la pregunta. Vuelvo con usted. Dios se metió un chin, pero ahora Dios se abre a sentar. Entonces, en ese mismo aspecto, pastor, te hablo de que usted tiene un padre. ¿Por qué hay tantas personas que viven itinerantemente y viven huérfanos sin nadie a quien rendirle cuenta, sin nadie a quien los vigile? Porque no les gusta la reprensión, no les gusta la corrección, no les gusta entender que necesitan. El detalle es que son expertos en querer que otros los sigan a ellos. Ellos son expertos en que les silman, en que les sigan, pero ellos no quieren dar cuenta a nadie. Y uno de los ministerios que más, lamentablemente, influye en ellos son los profetas. ¡Ay, Dios mío! Los profetas, Dios les habla. Esa es otra cosa que yo también le iba a preguntar. Termine de decir eso para no discusionar. Los profetas, Dios les habla y como Dios les habla, no se someten a nadie. Pero un profeta sin sujeción es como una bomba de tiempo que está en el click a punto de estallar. Dios mío. Pastor, ¿por qué ya los evangelistas se están cambiando para profetas? Si Dios te llamó para ser evangelista, ¿por qué ahora que estás de moda a ser profeta ya tú quieres ser profeta? Ahí bendecimos a Gigi Ávila que murió siendo evangelista. Ahí bendecimos. Fíjate, ya que la juventud nos está viendo, yo tengo un testimonio, Félix. Sí. Y es la realidad. Sí. Nosotros, pues, por ministerio itinerante, pues, cargamos con el título de profeta. Claro. Porque un padre nos ungió como profeta. Nos ungió como profeta y desde ahí. Pero te hablo de una verdad. Yo no sé si tú viviste esto. Yo sé que muchos se van a identificar. Sí. Cuando yo acepté al Señor, yo vengo de una vida, yo tengo mis marcas en las manos. Era casi 300 dólares diarios de heroína y cocaína por mis venas. Controlaba puntos de droga, consumía la droga prácticamente de gratis. Y hice mucho daño en el mundo. Cuando acepto a Cristo, vengo apasionado. Yo, loco con Jesús. Jesús me perdonó. Sí. Soy nueva criatura. Esa pasión que le da a uno. Y veía a los predicadores. Quiero ser como fulano. Sí. Y me acuerdo que anuncian desde la iglesia, desde el altar. Mira el profeta tal y Dios lo usa, terrible. Venga para que usted sepa, para que Dios lo quiera. Imagínese, yo quería saber cuál era mi llamado. Claro, claro. Yo quiero saber cuál era mi llamado. Y llega el ungido, muchachos. Y yo fui el primero que corre él y me pone las manos. Así dice el Señor, será evangelista de las naciones. Yo hablé lengua, me tiré al suelo. Tú me entiendes. Ya yo sé, soy evangelista. Sí. Pero al mes, llegó otro profeta. Y el otro profeta me puso las manos y me dijo que yo iba a ser pastor. Y yo, guau, ya me hicieron un hombre. Ya no soy evangelista, ahora soy pastor. Y yo decía, guau, Dios está tremendo. Me estoy portando bien, dije yo. Como a los tres meses apareció otro profeta. Otro profeta. Y me pone las manos y me dice que yo voy a ser adorador a las naciones y que el Señor me va a pagar un CD. Entonces ya, perdonando a la gente que no va a entender lo que va a decir. Yo dije, o Dios es ambivalente o se está fumando algo porque yo te relajo. ¿Tú me entiendes? Claro. Y Dios no es loco. Y eso me frustró. Eso me frustró. Lamentablemente, eso me frustró. Porque la verdad, yo deseaba saber para qué Dios me llamó. Yo tenía un anhelo. Yo sé que hay jóvenes que nos están viendo, Félix. Yo sé que hay gente que está conectada, que desea saber cuál será mi ministerio. Y más cuando un pastor sin entendimiento dice desde el altar, aquí el que no sintió a Dios, analícese que está en pecado. Entonces yo sentía que yo era un pecado eterno. Porque todo el mundo sentía menos yo, aunque Dios se deja sentir. La gente veía ángeles, veía nubes, yo no veía ni los demonios. Yo vivía frustrado. Yo era un joven frustrado dentro de la iglesia. Esa es mi realidad. Y para poder ser aceptado y que la gente me amara, pues me disfracé de evangélicos. Me aprendí dos o tres lenguitas, Gigi Ávila, la solté. Y era un evangélico frustrado porque vivía de una apariencia. Experimentando querer tener un llamado, experimentando querer un llamado. Y lamentablemente el llamado no llegaba. ¿A dónde quiero llevar esto, Félix? Que si alguien me pregunta hoy, ¿cuál es tu llamado? La verdad, todavía no sé. Soy pastor porque decidí pastorear. Me llaman profeta porque mi papá un día públicamente me ungió como profeta. Pero en mi corazón, solo quiero ser un hijo de Dios y servir al Señor. Pero ahora hay un anhelo de títulos. Incluso yo le he dicho a mi esposa varias veces, yo voy a quitar esa vaina del profeta. Yo voy a sacar eso porque de qué me vale el título en la tierra si el Padre no me reconoce en el cielo. Y hay una pasión de títulos como si los títulos dieran rango. Y esa es otra mala interpretación de los ministerios intelectuales. Durante años, yo no soy evangelista, ahora soy profeta porque el rango es mayor. No, el título no te da el rango, el título te da una asignación. Porque todos somos llenos de un mismo espíritu. Pongamos tu pasión, la comedia. El comediante Félix Aquino no te hace menor que al apóstol. No te hace menor que al apóstol. Porque cada cual funciona en una asignación con un mismo propósito y es predicar a Cristo. Pero hemos malinterpretado los títulos con grandeza. Y eso ha dado más altivez a nosotros como personas. Nosotros hemos dañado este asunto. Pastor, hablando de altivez, ¿por qué para muchos predicadores ya no es suficiente ser cristiano y hablar de Jesús? Ahora hay que saludar a la gente en hebreo. No tiene nada de malo en hebreo. Yo estudio muchísimo hebreo. Gamaliel te amo. No, no, no lo digo por Gamaliel porque Gamaliel son otros 500. Gamaliel son otros 500. Gamaliel es el hombre de hacer eso porque él dedicó su vida a eso. Pero, muchachos que se ven 4 o 5 videos de YouTube, de par de rabinos raros que casi ni abren los ojos. Y después ya no te quieren decir amén, ya no te quieren decir Dios te bendiga. Te dicen chalón, chalón, eluje y nunca habré. ¿Y todos esos demonios que sacamos en el nombre de Jesús? ¿Dónde está ahí contigo? No, no sé. ¿Por qué queremos presumir y ser profundo y que los más hebreos y osho y todo eso? Y los chakras del espíritu. Son clichés que se nos pegan. Clichés que se nos pegan, lamentablemente. Porque ninguno de nosotros caeríamos en esos niveles. Ninguno de nosotros. Y al fin y al cabo, ¿en qué edifican? Sí. Respeto. Y tenemos amigos, tú sabes, y los respetos. Y la verdad necesitamos conocer la cultura hebrea. Y necesitamos, claro que sí. Y para eso hay maestros que a veces son un poquito ruidosos para nosotros, pero enfocámonos en lo positivo que tienen. Como nuestro querido hermano Piña, que es para mí uno de los mejores predicadores que existe en el planeta. Y Piña tiene esa línea de raíces hebreas y todo eso. Hay muchísimas cosas en las que me hacen ruido de Piña, que tal vez en otro momento de mi vida tal vez no me hagan ruido. Pero en este momento de mi vida, yo no lo critico, yo simplemente tomo lo bueno y tiro para adelante. Exacto. Como dijo el apóstol Pablo en los escritos a los berianos, cuando Pablo llegó con Sila, ellos me aplaudieron en otras palabras, ellos me elogiaron, yo digo, ¡guau, qué palabra! Pero al otro día escudriñaban en las escrituras. Porque nunca podemos decirle no a lo que no se nos ha sido revelado. Exactamente. No sea que después terminémonos haciéndolo. Así es. Puerto Rico lo sufrió. Por ejemplo, cuando Fon salió en el 80 con la doctrina de la prosperidad. ¿Quién es Fon? Rodolfo Fon, el de Fuente de Aguaviva. Salió con la doctrina de la prosperidad. ¿Cuánta gente juzgó a Fon? 30 años atrás, 40 años atrás. Hoy todo el mundo predica el mensaje de Fon. Porque muchas veces criticamos. Porque lo que es pionero con el trabajo que ustedes están haciendo. ¿Cuánta gente anda confundida? No, no, no. Porque todo lo que es pionero siempre va a traer crítica. ¿Acaso Jesús no fue criticado? Claro. Todo lo que va por primero, todo lo que se atreve a abrir brecha. Y hay cosas que a lo mejor hoy nosotros decimos, pero ¿qué locura soltó ese hombre? Pero luego dice, guau, güey. Exactamente. Exactamente. Señor, esto es picante, prodificante, magistral, tremendo, pastor. Gracias por estar aquí, gracias por bendecirnos. Suscríbase a este canal, suscríbase al canal del pastor, está aquí toda su información. Gracias por estar conectado aquí, gracias a las personas que nos apoyan por Superchat, Cash App, Paypal, gracias por su apoyo. Dios le bendiga de manera... ¿Puedo soltar una bomba antes de irme? Desata. A todos los que tienen anhelos en ministerio, anhelan una agenda itinerante porque ven a fulano de avión en avión y a sultano en buenos hoteles y a fulano con buenos platos y a lo mejor con una correa ferragán, que no es original, que la compró en la Duarte. Dios mío. Procura, procura, procura ser buen administrador, tener buen testimonio, procuremos representar a aquel que murió en la cruz. Más allá de anhelar el ministerio itinerante por los beneficios que nos puede dar, procuremos quienes somos. Creo, creo que el Mesías viene por segunda vez, pero de qué vale decir que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene y nosotros sus representantes no podemos revelar el Cristo que tenemos por dentro. Más allá de anhelar una agenda itinerante, anhelamos ser jóvenes representantes del que murió en la cruz, en buen testimonio. Se puede disfrutar la vida. Yo gozo a los jóvenes que saben gozar en libertad, sin las cargas religiosas, sin el peso de la tradición, pero saber que tienen la verdadera libertad y saber la línea donde se tienen que detener para guardar al Cristo que predicamos. Para mí fue una bendición. Esto para mí fue una honra. Dentro del ministerio itinerante, todo el mundo quiere honra. Y a muchos predicadores se les olvida que los pastores no necesitan de los predicadores, ya ellos tienen su plataforma. Que el hecho de que nos inviten al altar y nos permitan predicar a sus hijos, ya no están honrando. Ya no están honrando. Me gocé, papito. Suscríbase. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.